En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Hola, soy De La Sama y sean todos bienvenidos al Gamer Pobre. Hola gente, ¿qué tal? Hoy les vengo a mostrar un poco más de la actualización que tuvo Chisratch. Vamos a empezar con los modos en el cual agregaron un modo nuevo, que es el Lucha de Escuadrones, el cual estará disponible a partir del 15 de agosto y será un 4 vs 4. Esperemos que no guatee tan feo como por ejemplo el modo cooperativo. En el modo casual nos quitaron un modo, el modo principiante. Ya no existe, solamente tenemos intermedio y experto. En el modo básico todo sigue igual y personalizado me parece que sigue igual que siempre, pero ahora está en la pantalla de inicio. Ahí al ladito del modo turbo dice personalizado. También agregaron un héroe nuevo, que es un muerto viviente y su nombre es Gula, y es clase guerrero. Está por aquí, aquí lo vemos. Es bastante feo tal vez, bueno. Y vos gritaron por allá. Ahí lo tenemos con su evolución a las 3 estrellas. Se ve bastante mortal, por así decirlo. Y al ladito de él tenemos a la señorita Pua, a la cual le arreglaron o le repusieron una skin nueva y se ve bastante guapa. Muy bonito el modelado, me gustó. Ahora volviendo un poco a las cosas nuevas, también tenemos esta intro de la temporada 1, que es bastante bonita. Donde acá al entrar al menú podremos ver nuestro ranking y cómo nos ha ido en cada uno de los modos de juegos, ya sea en el modo clásico, en el modo turbo, en la lucha de escuadrones, cuando esté disponible y en el modo cooperativo. Por ahora, como ven, no hay nada porque no he jugado nada, así que habría que esperar un poquito a llenar toda esta información. Vamos a ver qué más hay de lo nuevo. Ah, tenemos una nueva función que se llama Alma de Ajedrez. Que está por acá arriba. Alma de Ajedrez es un lugar donde tú puedes ganar recompensas haciendo misiones. Y la verdad que puedes llegar hasta el nivel 100, y el nivel 100 está bastante buena toda la recompensa, la verdad, pero hay que pagar para ganarse las mejores. Esto va a durar dos meses, que es lo que dura la temporada. También tenemos la lotería, donde podemos ganar premios, obviamente gastando oro, 20.000 de oro por cada tirada. Y mientras más tengamos, más suerte tendremos. Significa que si logramos hacer las 230, podemos sacar el mejor de los premios en una tirada, en teoría. Vamos a ver si es cierto eso. Tal vez. No tengo tanto oro. ¿Y qué más tenemos por acá? Ah, sí, las misiones. Las misiones también... Oye, disculpen la calidad del internet, para variar, dando la calla. Voy a aprovechar de recolectar estas cositas por acá, para que vean que todo sigue más o menos igual. Encuentro bien que tengamos tantas misiones y tanta recompensa, porque la verdad, son bastante poco donde podemos ganar el oro. Para poder comprar cosas para personalizar nuestro juego. Es bastante difícil conseguir oro si es que no estás jugando en el modo donde puedes apostar. Que es muy al azar, la verdad. Ya, ahora vamos a hacer una pequeña partida para que vean lo nuevo que ingresaron. Ya, tuve un pequeño problema con la grabación en esta parte. Disculpen que se hayan perdido los primeros segundos. Estoy en el modo de partida turbo. Y esta es la primera ronda. Y acabo de elegir al cyborg y al señor puñetazos locos. A mi me gusta jugar mucho con los cyborg y con los elfos. Me gusta hacer esa combinación de ingenieros y cyborg y elfos porque pueden esquivar y los otros porque tienen buena recuperación. Es bastante entretenido jugar así, me gusta. Ese es mi combo. Vamos a ver como nos va en esta partida. Bueno, por lo menos de aquí. Ah, y eso, ya agregaron estos emoticones nuevos. Son bastante bonitos. Hay algunos que tienen sonidos. Están mejor que los que estaban en la beta. Por si acaso. Me imagino que los de la beta igual los van a dar, pero los van a dar como premio después. Creo que a algunas personas le están reportando algunos fallos con esta actualización. Por lo menos a mí, no. Sí me di cuenta que uno no puede hacer zoom, por ejemplo, en esta parte. Antes uno hacía doble tap o el gesto de peñiscar y hacer la lupa igual como en todos lados. Y no funciona acá. Miren, qué suerte. Tengo a una elfa y al cyborg nivel 2. En la tercera ronda. Después uno piensa que es hackware. No, esta hueá es cuea. Es pura suerte. El dios del NRG me está favoreciendo el día de hoy. Esperemos que no a mi contrincante. Porque si no me van a volar el trasero. Veamos cómo nos va. Vamos equipo. Ah, y esto es súper bonito. Me gusta harto. Es el versus que hay cuando uno participa contra otro contrincante. Que no sea la máquina. El versus es como de campeonato. Me gusta, me gusta esos detalles que le pusieron. Quitaron también que antes salían volando las palabras, por así decirlo, de lo que uno hacía. O cuando ganaba alguien. Ahora aparece directamente al lado de tu carita. Y te indica cuánto ganaste y cuando evolucionas a algún héroe. Oh, la suerte. Mira, puños de acero. Para nivel 2. Otro más. Tenemos el caballero cyborg. Flor eterna. Uy señor, me llevo todo. Y me lo envuelve de regalo. Qué suerte. Chicos, como consejo. Siempre mantengan arriba de 10 cristales de mana. Es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tienen arriba de 10 cristales de mana. Va a generar un interés. Lo que significa que van a ganar más de lo normal. Así que súper importante eso, chicos. Es un pequeño tip que les dejo por ahí. Que probablemente ya todos los que juegan saben. Pero nunca está de más. Ya, sigamos viendo cómo nos va por este lado. Hasta el momento todo bien. No hay ningún problema. Estamos tranquilos. ¿O no? ¿O sí? Sí. Vamos, que se puede. Vamos, team. Mira. Mi super sónica atrás del fondo haciendo de las suyas. Me encanta ella, güey. Pero no me gusta cuando la tengo enemiga y no tengo yo la mía. Ya voy a tener la mía. Porque esa es mi team. Mi team va con ella. Vamos, equipo. Eh, eh. Eso. Ese es mi equipo. No alcancé a ponerles nada. Pero bueno. A ver qué sale por acá. Tum, tum, tum. No. Eh. Bien. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Y ahí está mi super sónica. Por fin. Así que, como dije. Venga para acá, guachita. Porque usted es de las mías. Para ti. Y este es para... Por lo general yo pongo lo que sale como recomendado. Eh. Sé que se puede poner en cualquier héroe. Pero... Eso. Esta acá. Aquí estoy armando mi team. ¿Ah? El team de la muerte. De la Sama versus Antiguo. Antiguo, güey. Vamos a ver cómo nos va con este compadre. En la ronda 5. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos. Oh. Tiene buen team el cabro. Este es de bestias creo. Y... Tum, tum, tum. Druidas. Porque tiene muchos, muchos, muchos héroes. Oh. El hombre, el lobo. Muy bueno, güey. También me gusta para tenerlo en mi team. Pero no lo vamos a ocupar esta vez. Oh, perdí. Antiguo serás mi Nemesis hasta el final. Aguanta nomás, compadre. Porque más adelante vamos a cambiar las cosas, yo creo. Vamos y llegamos con ese team nomás. El de los Sigurd. Bien, bien. Caballero Sigurd, venga para acá. Y mi Supersónica. Venga para acá los dos. Y estamos a uno de convertir en nivel 3. Y me llevo a Pua porque quiero probarla. Y obviamente aprovechando que tengo... Que es Elfa también y Muerto Viviente. Vamos, viste, tenemos 3. Y, y, y... Vamos a ver cómo nos va. Ah, pero aquí con los tríos de osos. No, este es fácil. Estos son fáciles todavía. Hasta la ronda 15. Creo que son muy fáciles todavía. No habría problema con ellos. Y como les digo, ven siempre mantener arriba de 10. Arriba de 10 cristales de mana. Súper importante eso, chicos. Y chicas que nos ven en el canal. Eso, ni un problema. Easy peasy. GG. Vamos a bajarle un poquito de volumen. Está medio fuerte la música. Bueno, después la bajo en el video cuando grabe todo. Bajo el audio completo. Tiro una Elfa. Tiro al otro androide. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. El androide. Este androide es súper bueno. Me gusta porque ataca de atrás. Y el láser se refleja y pega en los contrincantes más cercanos. Cuando tengo suerte. Porque no pasa siempre. El láser tiene una probabilidad del 15% de convertirse en un láser de daño real. De la Sama vs. Sasuke The Last. Oh yeah. Estoy para comentarista. ¿O no? No. No, ven. No. Me gritaron de ahí al fondo. Con cuédate para youtuber. Así me dijeron. Ya, vamos. Mira, viste el team. Cambió. Otra cosa mi team. Con mi supersónica. Y con el androide este. Con el droide, ¿verdad? Otra cosa mariposa. Caballero Sigurd. Venga, para acá. Estamos por tener nuestro nivel 3 ya. Uno más. Y estaríamos al otro lado. Puños de acero. Venga, para acá, señor. Y, y, y. Veamos si la suerte nos acompaña. Me quedo ahí. Sigo gastando. Gatemos nomás. Para eso tengo plata. ¿Qué tanto? Esa es mi, mi supersónica ya de nivel 2. Y, venga, apagada. Drone Sentinela. Y el caballero Sigurd. Nivel 3. Fantástico. De la Sama. Versus Yalin Kalev. Espero haberlo dicho bien. Si no, mala cueva. Porque, bueno, que si soy el único habla hispana que está jugando esta cuestión ahora. No, la verdad que yo sé que hay más, pero me he topado con re poca gente. Ah, bueno, y el antiguo que me apareció recién es de Argentina. Así que, bien, bien ahí. Ojalá que se tope con el video en algún momento. Sería bacán. Mira, mi team haciendo destrozos generales. Vamos, súper bien. Go team. Go team. Ah, ah. Go team. Ah, ah, ah. Oye, el machacador. Muy bueno. Me lo llevo. Me lo llevo para la casita. Ya estoy armando mi team. Ya estoy armando mi team. Vago Drone Sentinela. ¿Me lo llevo ahora? No, sí, me llevo los dos. ¿O no? No, de ahí. Voy a guardarlo. Eso. Mejor evolucionamos a la elfita. Que es más rápido de evolucionar. Y dejamos guardadito para la otra ronda de cuando tengamos más dinerillo. Ah, este se lo dejamos a este porque lo voy a ocupar. De la Saba vs. Sasuke The Last. Otra vez. Parte 2. La continuación. La venganza de Sasuke. Hostias, tío. Vamos, 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 team. Vamos, me carga cuando se dispersan tanto. Oh, mira. Mi Super Sonic haciendo la suya desde el fondo. Me tiró a esos tres. Y yo les tiro a los tres míos. ¿Ven? Esto se llama amor-odio por un personaje. La odio cuando está al otro lado. Pero cuando está de mi lado, puta que la quiero. Ahora sí. Venga para acá, simbol cazador. Mi dron. Mi droncito. Y, y, y. ¿Qué más por acá? No me voy a arriesgar. Voy a seguir con los drones y con los ingenieros. Porque quiero completar luego el combo de nivel 5. O 6. Los lobos de furia son facilitos. No hay problema con ellos. Creo que tengo a la púa pura ando jugo allá adentro. Pero bueno, bueno. Por mientras me sirve para completar el combo lo delfo. Vamos a ver si podemos cambiar un poquito estas cosas más adelante. Pero por mientras creo que estamos bien configurados. Esperemos. A ver cómo nos va. Que me tiran algo bueno. Hay veces que no me tiran recompensa. Así que esperemos que esta vez los 3, 4, 5 me tiran recompensa. Sería fantabuloso. Eso. Aquí estamos mejorando ya el tiro. Bien. Un báculo de pesadilla para usted señorita. Muy bien. Estuvo súper bien. Súper bien. Ganamos con todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que me depara el destino. Quedan 10 segundos. ¿Hay alguien más peleando todavía? Sí. Crybaby. No sé cuánto está allá abajo. Está peleando todavía. Un gurú. Un gurú gurú. Y no tengo espacio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver. A ver. A ver. A ver. Aumentamos acá. No. No voy a cansar. Aumento de nuevo. Gasto de nuevo nomás. Ya démosle. Ahora sí tengo espacio. Y obviamente vamos a ocupar el machacador. Y compramos a gurú gurú. Y no me sirve nada. No. Sí. 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 Se lo hago al machacador. Pues bueno. Estoy puro lesiando. Y lo hacemos de nivel 2 inmediatamente. Y bajamos a la Miss Supersónica. De la Sama versus Clark. Oh yeah. Don Clark Kent. Más conocido como Superman. ¿O no? Te descubrimos. Te descubrimos. Te pillamos por compadre. Easy peasy. Está muy bien armadito mi team. Por eso me gusta la sinergia que hay entre ellos. Es muy buena. Es de mis teams favoritos. El que estoy ocupando este último tiempo. Claro. Como ustedes sabrán. Vengo jugando de la beta. Si no lo dije antes. Ahora ya lo saben. Así que me manejo bastante decentemente en este jueguito. Es muy entretenido por cierto chicos. No lo miren a huevo. Yo en un principio no le tenía mucha fe. Y ahora juego todos los días. Así que el que quiera enfrentarme y jugar conmigo. No hay ningún problema. Me avisa. Me manda un mensajito por YouTube. Acá abajo en los comentarios. Y nos ponemos a jugar. ¿Cuál es el problema? Oye. Por cierto chicos. Si no están suscritos a mi canal. Suscríbanse por favor. Me ayudan a crecer. De la Sama versus Antiguo. Otra vez. La venganza. La vendetta. ¿Cómo no le voy a ganar? Estoy mejor armado que recién. Oh. Parece que no le voy a ganar nada. Don Antiguo me la volvió a ser héroe. Muy bien. Lo felicito. Lo felicito señor Antiguo. Me ganó excelentemente. Muy bien hecho. Mi Supersónica venga para acá. Señorita. Ya tenemos dos. Me faltarían dos. Tres más. Y estaríamos listos para nuestro nivel tres de Miss Supersónica. A ver. Gastamos más el devorador. Me gusta este personaje. Me gusta mucho. Es bastante cabrón el nivel dos sobre todo. Ya empieza. Se nota mucho la diferencia. Pero a quién saco. A quién pongo. A ver. Sigamos viendo. Mira. Estamos a punto de hacer nivel tres. Al droncillo. De la Sama versus Clark. Clark. Pobre Clark. Bueno. Me tocó otra vez con él. Y creo que de nuevo le voy a volver a ganar. Bueno. Veamos si es que no ha hecho algún cambio importante. Si no. Lo siento señor Clark. Pero no tiene ni una posibilidad conmigo. Oye. Ese héroe es muy bueno. El general de guerra. El que tiró la espada gigante en el medio. Es muy bueno. Si me sale. Me lo llevo. Me lo envuelven para regalo. Inmediatamente. Oh. Se me dio vuelta el celo. Sorry chiquillo. Me fingí que se me estaba descargando y lo conecté. ¿Se imaginan estar grabando y se me apaga la mitad esta cuestión? Ni un brillo. Vamos a hacer unos cambios por acá. Para afuera. Devorador para adentro. Y por mientras ahí no más. O me lleva a la Miss Supersónica. Ya démosle. Vamos a hacer una locurilla. O me lleva a la Miss Supersónica. Y apúa nuevamente. Oh. Y aquí tengo. Chuna me falta espacio. De la Sama versus Sasuke The Last. Otra vez. Again. Oye pero. Me tienen. Pero contra esos tres. Clark. Sasuke. Y el Antiguo. Han sido mis contrincantes. Toda la batalla hasta el momento. Y en la ronda 14. El que me ha hecho más batallas. Don Antiguo. El señor Antiguo. Me imagino un viejito jugando. O no. O dice el Antiguo. Antiguo. Porque es alguien. Un conocedor de las. De las artes antiguas. Puede ser por ahí creo. Mira. 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 Como armo por acá. Por allá. Vamos. Como no me va a hacer. Mira. Y me devolvieron los dos puños de acero. Que boté recién. Esto se llama karma. Bueno. Karma. Mira. Yo hubiese hecho tres. Ay señor. ¿Por qué me pasa esto? Por indeciso. Oh. Qué buena. Mira. Tú para acá. Hago a la púotreo. ¿No? Ya. Qué tanto. Y qué jueces. Y para eso. Para eso tengo cristales de mana. Para gastarlo. Digo lo mismo con el sueldo. Después no me alcanza para nada. Gatemos nomás. Y total. Para eso trabajo. Y pa. Se me acaba el sueldo. En dos segundos. ¿A quién no le ha pasado? Y me pasa todo el tiempo. Bueno. Ganamos algunos ítems más. Y excelente. Miss Super Sonic a nivel 3. Ahora sí. Venga para acá. Señor de los puños. Don puñetas. Y vamos a seguir juntando algunos. Oh. Mira. General de guerra. ¿Qué dije yo? Apenas me salga. Lo quiero. Pero me voy a esperar al otro turno. Cuando tenga un poquito más de cristal. Porque mi ánimo consumista. Me hizo gastar más de lo que debía. Muah. De la Sama. Versus Jailin Calib. Y venga para acá usted señor. Ya tenemos al machacador. Nuevamente. Sí. Estamos súper. No voy a seguir aumentando entonces. Mi combo de elfos. Voy a darme por el lado de los ingenieros. Y los. Seaborg. Creo que me funcionan mucho mejor. Mira que buen team. Ah. El drone 300. Y la señorita Miss. Súper Sónica. Dando la cara por el team Seaborg. Ingeniero. Muy bien. Vamos. Que se puede. Chuchu. Oye. Por cierto. Como ven. No está el monito nuevo. O sea. El monito antiguo. Oh. No le saqué el candado. Antes que soy pavo. Me perdí. Dos gemas con eso. Por tonto. Ahora tengo una nueva. La chica. Que es la que dieron en la actualización. Muy simpática ella. La maga. Igual echéme en el perrito. El perrito era bacán. El perrito que estaba al principio. Muy bueno también. Y ahora tiramos a púa. Y tenemos nuevamente. Nuestro equipo de tres elfos. Con esto ya tengo evasión. Un 15% extra. Lo cual no es malo. De la Sama. Versus. Antiguo. Mortal Kombat. Aquí estaba. Voy a ponerle la música a fondo. A puro bueno. Le ganaré ahora. No estoy un poquito más armado que en delante. Tampoco le voy a ganar. O no. O sí. No. De nuevo. Fue morir. Vamos cabro. Go team. Go team. No. Voy a perder. Qué terrible. No le he podido ganar a Antiguo. Pero cada vez más cerco más. Cada vez lo tengo más cerquita. Mira. Estuve tan cerca. Quedó con dos personajes y medio. A ver qué nos da por acá. Oh no tengo más cristales. Guardamos. No guardamos. Vamos para afuera. Tú para adentro. Porque este cambio es bueno. Bueno. El devorado. Uy. Guru. Ya venga. Para acá. No importa. Que gastemos. Que quede endeudado. Todo a crédito. Vamos. Que se puede. 25.000 cuotas. Ay. Esto ahí no va por mientras. Vamos a gastar. Esto es lo último que gasto. Me quedé en cero. En cero. Qué terrible. Estoy igual que en la vida real. De la Sama versus Jailene Kalev. Pucha. Este cabro. Esta chica. Oye. Han murido. Han varios ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco muertos. Vamos. Quedando los últimos tres. Está emocionante esta cosilla. Vamos. Gano, 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 gano. Uy. ¿Qué pasó? Están llamando. Oh. Cobranza chiquillo. Disculpen. Disculpen. Esto es para que vean que uno es un gamer pobre de Robben. Me llama hasta cobranza entre los de las grabaciones. Puta. Los de los de los desubicados. Ya. Ya. Sigamos jugando nomás. Ustedes hagan como que no vieron nada. Mira. Preocupémonos de que ya hice tres estrellas al machacador. Tengo tres estrellas al Seaborninja. Tres estrellas a Miss Supersónica. Tres estrellas al Drone 300S. Y vamos a equipar la espadilla, la espadilla al Seaborninja. Sí, pues si lo tengo tres estrellas es una tontera tener equipada la espada de un otro lado. De la Zapa versus Antiguo. Yo creo que ahora le gano. Ya con estas tres estrellas que tengo ahora debiese serle más difícil al señor Antiguo ganarme. Creo yo. Ahora mira mi compadre. Y un general de guerra tirando su espada antes de morir. Excelente. Todos aturdidos. Y el señor Antiguo no va más. Le gané. Por fin. Fue mi Nemesis. 20. 20 rondas siendo mi Nemesis. No le podía ganar hasta que lo hice. Fantástico. Estamos quedando los dos nomás que lo hace esto. Uh, mira. Joy. Chuta, ¿qué hago? ¿La compro o no la compro? ¿Saco el general? ¿La compro o no la compro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Maldita indecisión? La compro. No más que tanto. Mira la suerte. Me acompaña el día de hoy. ¿Saco el general? ¿Pongo a Joy? ¿Saco el general? ¿Pongo a Joy? ¿Hago eso? ¿No hago eso? ¿Voto este? ¿No? ¿Lo dejo acá? Ah, la concha. Ya, quedamos así. ¿No más? ¿Cierto? ¿Son fáciles los pasos? Y vamos quedando 3, 3, 3, 3, 3. Va quedando antiguos. Va quedando Yailin Kalef. Y quedo yo. Vamos, denme algo bueno, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué se puede? Excelente. Estaca eléctrica. Venga pa' acá. Y el tomo prohibido al general de guerra. Fantástico. A ver qué me dan por acá. Un puño de acero. Oh, general de guerra. Venga, maná, guachito. Súper, súper, súper bien. Ahí estamos, po'. Y si lo saco por mientras. Y metemos a Yoyin. Sí, po'. Ahí está, po'. Perro, viste. Hice el combo por 6 de Seaborg y por 4 de Ingenieros. Ahora tengo más protección. Y gano más puntos de vida. Fantástico, weón. Me debería auto felicitar, weón. Felicitaciones a mí mismo. Hay que quererse, cabro, viste. Puta, que me gusta esa animación, weón. Toma, bomba atómica de Hiroshima, weón. A mí me va a cagar, weón. Si no mueren por una bomba, mueren por la otra. Si no mueren por la radiación, weón. A ver. Mira, puño de acero, puño de acero. Qué mejor hoy el... El dios del RPG hoy día se ha aportado un 7. Cacha, nivel 3. Pura cueva. Y, gurú, venga pa' acá, weón. Aquí lo necesitamos. Me quedé en 0, pero valió la pena. Porque tengo a Joey nivel 2. ¡Muajajaja! I am invincible now. Soy invencible, perro. Nada que hacer, puño de acero, puño. ¿Ah? Pura cueva hoy día. Justo para ustedes, chiquillos. La grabación perfecta. Ja, ja. De la Sama versus Antiguo. A ver cómo nos va con el señor Antiguo esta vez. No debería haber ningún cambio. Al contrario, debería ganarle más rápido. No vi si hizo algún cambio él. Algún cambio importante. Al parecer no. Sigue estando con su misma sinergia. Toma, bomba. Miren, la bomba le quitó más de la mitad de la energía. Se ha murido a nivel 3. Es demasiado buena esa cosita. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo voy a perder? ¡No! ¡Oh, bombita! Gano, gano, gano. Pierdo, pierdo, gano, gano. ¡No! Perdí. Señor Antiguo, otra vez. Volviendo a las viejas andanzas. Pero tengo aquí a Don Guruguru. Venga, para acá. Y, 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 y. Listo. Podría cambiar la formación, ¿cierto? Sí, no, sí, no. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Cambio, sí. Cambiamos la formación. Y vamos a hacer la técnica de la tortuga. Creo que con esto debíais aprender mejor porque el señor Antiguo se me metía entre medio de los personajes de la Sama vs. Antiguo. Y, como se metía entre medio, me dispersaba las tropas. Ahora, con la formación de tortuga, que, ojo, son súper importantes las formaciones, chicos, si no se han dado cuenta. La formación de la tortuga es muy importante porque es una formación defensiva. Pero si tienes personajes que disparan desde atrás, como, por ejemplo, el dron o la Miss Fortuna. Miss Fortuna, cacha, clarito. Miss Supersonica. Podemos hacer gran daño mientras los personajes de adelante nos protegen. Y que en este momento, como ven, no me sirvió absolutamente de nada porque voy a perder. ¡No! ¡Oh, sí gané! La hice, la hice, la hice, la hice, verro. Bueno, qué buena, a ver. Pensé que perdía. Grande formación de la tortuga. Grande, vean. ¡Oh, el T-3000! Me lleva a Joy, pero ya a Joy la tengo en nivel 2. Ya, no necesito otra, porque si gasto más, no, no me conviene. Si me llevo al T-3000, al Terminator 3000, haré algún cambio. ¡Malditas indecisiones! No, no voy a dejar ahí, no, ya. No, no gasto nada, no gasto, no gasto, no gasto, no gastaré, no gastaré. Ni siquiera voy a mirar nada. Voy a mirar por otro lado. No quiero gastar. Ya. Que sea lo que Dios quiera, no va. Y veamos cómo nos va en esta partida. Misma formación. Mismos monos. Mismos héroes. Veamos cómo nos va. Creo que por mi puntaje todavía puedo perder, aunque sea una vez más. Yo voy haciendo de las suyas, tirando su bombita. Mi Supersónica disparando desde atrás. Yo voy poniendo una bomba al aire, porque no hay nadie ahí. Fantástico. Y gané. ¡Ja, ja, 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 ja. Excelente partida. Muy entretenido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! Y bueno, chicos, me despido de ustedes. Ha sido un placer mostrarles este pequeño gameplay. Me divertí mucho. Espero que les guste el juego. Si no lo han descargado, háganlo. Es muy entretenido, muy ambiciente. Chisrach se la está mandando. Bueno, la actualización estuvo muy buena. Esperemos que todas las actualizaciones de este juego sigan así. Así que mis felicitaciones a los creadores del Chisrach. Muy bueno. Y yo por mi parte me despido, chicos. Que tengan un excelente día. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!